Amigos de Avicultura.mx, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Hoy en Avicultura.mx celebramos el Día Mundial de Nuevo y por ello cada año invitamos a Weberto, quien platicó con la doctora Ángela Kimura, consejera del Instituto Nacional Avícola, para conocer la importancia que tiene este alimento en la sociedad mexicana. Los invitamos a leer la entrevista completa. Acudimos al vigésimo sexto encuentro de la ABKG y platicamos con su presidente José Anguiano, quien nos habló sobre la importancia de la innovación y la modernización dentro del gremio veterinario y la producción avícola mexicana. La cápsula completa ya se encuentra en Avicultura.mx. Cifras de la Secretaría de Agricultura reflejaron que durante los primeros ocho meses del año, la producción mexicana de carne de pollo se ubicó en 2.5 millones de toneladas, 2.4% más en comparación con el mismo periodo de 2023. El GCMA reportó que de enero a julio México gozó de un índice de autosuficiencia de más de 80% en proteína animal, pues en dicho periodo se produjeron 14.1 millones de toneladas de carne de res, cerdo, pollo, huevo y leche. Durante el mes pasado, México incrementó en casi 60% sus importaciones de carne de pollo proveniente de Brasil, siendo uno de los principales impulsores para el crecimiento de los envíos totales del país sudamericano, según la ABPA. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.